buenos días con todos permítanme presentarme una vez más soy el ingeniero rubén galea sarana continuando con los vídeos acerca del autocad que estamos publicando en esta oportunidad les voy a enseñar un concepto muy importante para hacer gráficos en el autocad me refiero al sistema de coordenadas que utiliza el autocad como ahora estamos trabajando solo en el plano debemos decir que para hacer gráficos en el plano autocad utiliza dos tipos de coordenadas las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares y cada uno de ellos tiene dos tipos de coordenadas coordenadas absolutas y coordenadas relativas para entender estos conceptos vamos a abrir un nuevo dibujo y graficar líneas utilizando los conceptos que acabo de indicarles hacemos clic donde dice iniciar dibujo y nos muestra la pantalla principal del autocad para comprender mejor esto del sistema de coordenadas voy a reducir un poco este tamaño para que en la parte al lado izquierdo estados con los conceptos no que vamos a utilizar primero coordenadas cartesianas debemos decir el origen de coordenadas es el punto 0,0 y las coordenadas cortes cartesianas están compuestos por dos puntos el primero es para el valor de x y el segundo es para el valor de y x va a ser positivo cuando está al lado derecho del origen de coordenadas como todos sabemos eso es un concepto de matemática y va a ser negativo hacia el lado izquierdo y el valor de y va a ser positivo cuando está hacia arriba y va a ser negativo cuando está hacia abajo repito una vez más las coordenadas cartesianas están compuestos por dos puntos en cambio las coordenadas polares está compuesto por un valor que le conocen como módulo y con el símbolo de menor para decir que es 30 grados de acuerdo entonces qué significa eso de que el módulo 5 sería toda la vuelta vale 5 y lo único que va a ir variando es el ángulo es decir acá sería 0 grados acá serán 90 grados acá será 180 y en este último cuadrante será 270 grados o podría ser también menos 45 grados o negativo es decir el valor del ángulo va a ser positivo en sentido antihorario y va a ser negativo cuando es en sentido horario el módulo siempre va a ser positivo el único que puede cambiar de positivo y negativo es el ángulo entonces cuando yo pongo 2,3 significa que es 2 en x 3 en y qué pasaría si yo pongo 2 el símbolo de menor y 3 le estaría diciendo 2 de módulo 3 de ángulo se dan cuenta que es diferente entonces si yo pongo coma estoy diciendo 2,3 si yo pongo menor estoy diciendo 5 con ángulo de 30 de acuerdo entonces este lo que la diferencia es la coma y este es el signo de menor en el autocad ¿por qué? para entender mejor haremos esto pero previamente a eso lo que tenemos que configurar es acá en el autocad fíjense aquí en la esquina inferior derecha ahí donde dice las tres rayitas donde dice personalización hacemos clic y activamos donde dice coordenadas inmediatamente en esta parte fíjense ya se ha activado las coordenadas y según me voy moviendo estos datos se van moviendo también ¿no? los valores se van moviendo también entonces para graficar este gráfico vamos a primero configurar nuestro formato de dibujo que en este caso va a ser a 4 en forma horizontal entonces haremos clic acá y el primer punto diremos 0,0 y luego el siguiente punto como hemos visto en el vídeo anterior sería bueno que lo vean también para que configuren el color del fondo de la pantalla etcétera el primer vídeo y aprendan adecuadamente entonces para para un formato a 4 en forma horizontal sería 297,210 presionamos enter inmediatamente ya se habrá graficado nuestro rectángulo no se ve porque está en las coordenadas 0,0 imagínense nosotros estamos ahorita en las coordenadas 2200 y 261 es decir estamos lejos del 0,0 para encuadrar siempre es bueno hacer clic acá en extensión hacemos clic y ahí se ve ya nuestro rectángulo graficado voy a disminuir un poco ¿no? para que ustedes lo vean y ahí está esto sería nuestras coordenadas y si nosotros vemos efectivamente la parte inferior ustedes están viendo más o menos esto sería el punto si acerco inclusive un poquito ¿no? esto sería el 0,0 este es el origen de coordenadas 0,0 cuando yo quiero utilizar coordenadas absolutas acá les voy a explicar esto de coordenadas absolutas lo que ocurre es lo siguiente cuando yo pongo acá 50,60 estoy diciendo en el eje x voy 50 y en el eje y subo 60 este punto 150,60 es lo mismo en el eje x voy 150 y en el eje y subo 60 eso sería coordenada absoluta esto también sería una coordenada absoluta con respecto al origen es decir las coordenadas absolutas se miden con respecto al origen en cambio las coordenadas relativas se miden a partir del último punto a partir del último punto ojo el autocar por defecto por defecto trabaja en coordenadas relativas entonces coordenadas relativas significa de que en función al último punto cuánto voy a avanzar en x y cuánto en y si es que fuera coordenadas artesianas y si fuera coordenadas volares les dice cuánto voy a cuánto de módulo y cuánto de ángulo con respecto a este o a este eje de acá el eje x es decir no se olviden los ángulos se miden con respecto al eje x a este a este eje que está acá da toda la vuelta 360 grados entonces en este caso los ángulos por ejemplo si yo pongo 50,30 significa que un punto sería 50 en esta distancia y 30 grados de ángulo muy bien entonces para hacer esto yo ya tengo configurado acá voy a hacer acá la línea no entonces digo línea el primer punto voy a poner como si fuera coordenadas absolutas en este caso sería 50 coma si puse coma se refiere a coordenadas cartesianas si pongo signo de menor sería con coordenadas polares eso hay que diferenciar no se olviden si pongo coma coordenadas cartesianas si pongo signo de menor coordenadas polares para entender mejor estos conceptos vamos a graficar este gráfico allí les explicaré lo que significa coordenadas relativas y coordenadas absolutas hacemos clic en el comando línea y nos pide precise el primer punto como en este caso el primer punto es 50,60 como yo puse coma significa que estoy diciéndole 50,60 en coordenadas cartesianas y además absolutas es decir estoy diciendo 50 en x 60 en y a partir de este punto cero ahora los demás puntos que utiliza por defecto el autocad es ya en coordenadas relativas coordenadas relativas significa que a partir de este punto de acá cuánto en x y cuánto en y o sea cuánto en x y cuánto en y en este caso a partir de este punto cuánto tiene que ir en x entonces si vemos la distancia a partir de acá tiene que ir 100 puntos aunque si fuera ordenada absoluta desde acá sería 150 puntos y 60 en en y en cambio a partir de acá sólo sería 100 puntos y cero en y por lo tanto acá tiene que poner ustedes así 100 coma como le estoy poniendo coma le estoy diciendo es coordenadas cartesianas cero en y por lo tanto presiono enter y se grafica justamente esto ahora el siguiente punto en función a este punto de acá cuánto sería este punto no es lo que hay que tener en cuenta fíjense entonces acá sería cero en x porque no avanza nada en x y sería 110 que sería esta distancia es decir 0 coma 110 para este punto entonces acá sería 0 coma 110 en y fíjense y me grafica esto ahora para este punto utilizando coordenadas cartesianas primero luego vamos a hacer utilizando coordenadas polares para que ustedes den cuenta solamente coordenadas cartesianas en este punto acá sería a partir de este punto cuánto está avanzando hacia acá en x y cuánto en y hacia abajo tanto a la izquierda como a la derecha como es a la izquierda va a ser negativo como esto es hacia abajo también va a ser negativo por lo tanto acá para este punto cuánto sería a partir de acá entonces si nosotros vemos acá está 10 20 30 40 50 está bajando y también 50 está yendo hacia la izquierda por lo tanto el punto siguiente sería menos 50 coma menos 50 si presiono enter fíjense ahí está graficando este no este punto que estaría acá ahora a partir de este punto sería para allá sería 50 en x negativo porque estaría yendo hacia el lado izquierdo fíjense hacia el lado izquierdo y está yendo hacia arriba positivo en el anterior era negativo en x negativo en y por eso era menos 50 menos 50 ahora sería menos 50 en x y 50 en y menos 50 en x coma 50 en y y por último a partir de allí lo que está diciendo es hay que bajar 110 en y y 0 en x por lo tanto sería 0 coma menos 110 porque está yendo hacia abajo y con eso se ha cerrado no por lo tanto solamente hay que ponerse de cerrar no se de cerrar o presionar es que yo voy a presionar es que fíjense acá acá está nuestro gráfico que representa este de acá no presente esto hemos hecho de esa manera ahora voy a borrar voy a seleccionar todo y voy a borrar no aprovecharé para decir con del consumo con la tecla suprimir no más se borra y voy a hacer pero haciendo combinaciones tanto en coordenadas cartesianas y coordenadas polares acá por ejemplo voy a utilizar coordenadas polares a ver qué pasa muy bien entonces nuevamente hacemos el comando línea el primer punto sería 50 coma 60 que sería el punto inicial no se olviden y luego el siguiente punto voy a utilizar coordenadas cartesianas como es coordenadas cartesianas cuánto sería el siguiente punto viendo ya el gráfico sería 100 coma 0 el siguiente punto voy a utilizar coordenadas polares como es coordenadas polares sería 110 es el módulo de la distancia con ángulo de o sea a partir de este punto de esta de esta línea que está acá cuánto está yendo acá 90 grados entonces yo podría poner pues ahí tengo como les decía dos opciones como en el caso anterior que habíamos puesto 0 coma 110 es decir 0 x 110 en y pero ahora voy a hacer al revés voy a poner 110 pero ya no coma si no voy a poner el símbolo del símbolo de menor para decir que ahora si ustedes ven en el color azul que están viendo ahí en las coordenadas ahí me está saliendo el color azul 74 pero yo le voy a decir cuánto 90 grados por lo tanto presionó enter inmediatamente se va a marcar ahí ahora para este siguiente punto voy a utilizar coordenadas polares y el módulo voy a decir es 70.71 y el ángulo en este caso tengan cuidado miren el ángulo cuánto sería como se mide a partir de acá sería acá 180 más 45 o sea 225 no se dan cuenta para que acá sea 45 grados de acá sería 225 180 más 45 que sería acá 225 o lo otro sería menos 90 menos 45 o sea menos 135 que podría ser por acá entonces yo ya puse el módulo ahora voy a poner símbolo de menor el ángulo en este caso va a ser 225 fíjense ya llegó allí ahora a partir de acá igual utilizando coordenadas polares porque a partir de acá también podría utilizar coordenadas cartesianas pero voy a utilizar coordenadas polares entonces a partir de este punto ahora para llegar a este punto cuánto sería a partir de acá sería igual el módulo va a ser el mismo porque la distancia es la misma pero con ángulo ya sería 90 más 45 135 positivos de acá hasta acá no cierto entonces en este caso el módulo va a ser 70.71 con ángulos el símbolo de menor no se olviden 90 más 45 135 ahí está fíjense ya ahora el último punto ya sería solamente hacer clic allí hacer clic o presionar la tecla el botón c también para hacer arriba clic allí y luego diré es que hay nada más ya para terminar fíjense entonces hemos graficado el mismo gráfico pero combinando coordenadas cartesianas y coordenadas polares esto es muy importante saber no y practicar para poder hacer los dibujos adecuadamente por último vamos a hacer una forma más rápida ya de graficar estos puntos de este gráfico no voy a seleccionar y voy a borrar para volver a graficar fíjense entonces ahora miren una forma más rápida de hacer este dibujo es lo siguiente voy a empezar acá y el autocad nos ayuda a graficarlo con mucha más facilidad miren voy a hacer clic en el comando línea el primer punto si no hay forma de hacer 50,60 sería no cierto fíjense a partir de este punto ya en la línea verde te dice línea horizontal en ese caso ya lo único que necesitas ingresar es la distancia que para nuestro caso sería 100 presionas enter ya tienes ya 100 igual hacia arriba ve una línea verde cuando es horizontal o vertical ya te va indicando en este caso solamente digo 110 porque eso sería la altura no 110 entonces acá me ubico ahí digo 110 yo no enter y solito automáticamente para este valor de acá si no hay forma que todavía tenemos que seguir utilizando las coordenadas polares que habíamos utilizado anteriormente las coordenadas polares sería 70.71 con ángulo o el símbolo menor 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 para el ángulo en este caso el ángulo era repito 2 desde a partir de acá se mide 180 hasta acá más 45 sería 225 entonces voy a poner ahí 225 de ángulo y ahí está para el otro lado también igual 70.71 con un ángulo cierto en este caso el ángulo sería 135 presionamos enter y luego ya presionamos c nada más para cerrar el archivo o sea perdón el dibujo digo c el la letra c lleva al primer punto o sea cierra el primer punto y ahí está no eso es una forma más rápida de hacer ahora pero quizá inclusive más rápido todavía esto podríamos hacer de la siguiente manera voy a volver a borrar y vamos a hacer nuevamente pero ya no empezando acá sino empezando acá cuál es lo que pasa cuando estás acá a veces hay que sumar 180 más 45 todavía te puedes equivocar en cambio si inicia acá fíjate el ángulo es 45 grados positivo para allá vamos a empezar ahí ahora para terminar ya este vídeo pero el punto ahora inicial que va a ser 110 100.110 entonces el primer punto sería bien 1,110 presionó enter ahí estoy para allá solamente sería ya 70.71 con ángulo de 45 grados positivo no porque estoy yendo hacia allá 45 grados y a partir de ahí ya solamente bajo en este caso 110 voy hacia acá atrás 100 subo hacia la parte superior 110 y luego luego digo c para cerrar mi dibujo fíjense tengo ya mi dibujo un poco más rápido es decir si ustedes se ubican adecuadamente con la experiencia ustedes van a ir aprendiendo a cómo empezar a graficar un poco más rápido sus dibujos correspondientes eso es todo por ahora si el vídeo les ha gustado regálenme un like y suscríbanse a mi canal que eso me va a permitir seguir grabando más vídeos muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo